Oye, ahí tenemos el golpe al cámara de Ventaneando. Luego que el famoso influencer Naim Darrechi protagonizara un zafarrancho con los reporteros de diferentes medios, incluyendo el famoso programa Ventaneando, ahora reaparece en redes sociales sin arrepentimiento algún, mientras que su ex pareja Yerimua sí ofrece disculpas por lo sucedido. Naim, sin pena alguna, compartió en su cuenta de Instagram un par de fotos después del incidente en el aeropuerto. En una de ellas, promociona su nueva canción, y en la otra foto, sin dar muchos detalles, menciona que se encuentra bien y que lo importante es que está cuidando al bebé. Pero la que sí pidió disculpas de manera sincera fue Yerimua. La influencer reconoció su sorpresa y pena por lo ocurrido, y expresó su deseo de tener un encuentro tranquilo con los medios de comunicación afectados. Recordemos que todo comenzó cuando salían del aeropuerto en México y la prensa los abordó. Naim, visiblemente enterado, comenzó a golpear y escupir a los reporteros. Pero la reacción de Yerimua fue inmediata. En su defensa, el joven pedía que dejaran de grabar y hacerles preguntas porque Yerimua estaba embarazada y no era saludable para ella ni el bebé. Sin embargo, la prensa no pareció hacerle mucho caso. Ahí estamos alrededor y ahí empieza... Totalmente fuera de control, el joven arremetió contra los equipos de grabación lanzando patadas y manotazos. En la que se comporta... Oye... Ahí tenemos el golpe al cámara de ventaneando, la patada... Si bien el influencer fue trasladado al ministerio público, los conductores del programa no pudieron evitar demostrar su molestia, lanzándole incluso groserías y media en vivo. ¿Y qué pasó con nuestro camarógrafo? Porque claramente se ve el patadón que le mete a este imbécil. Inverbe. Recordemos que Nayo, de 21 años, ha pasado 18 meses tras de las rejas por su evidente comportamiento. Esta vez no fue la excepción. Muchos seguidores, pero no es una forma... No, que se regresa a su país. ¡Claro! Pero la otra es ya ella, que está trabajando y que está haciendo una carrera... No cabe duda que Darrechi y Yerimua siguen en boca de todos y el futuro de esta pareja y el bebé son incógnitas, pues hasta el momento no se ha confirmado quién es el padre. Pero bueno, en otros temas, te cuento cómo Anitta enfurece después de que Raúl de Molina la tildara de Facilona. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.